Me di, fuiste el primer amor en vivir Me entera, ya nunca podré olvidarme de ti Debo hacerte una convención sincera Yo sigo esperándote como ayer Tan pequeña es tan rápida Si un día no sé, yo ya puedo vivir Tan pequeña de ti Tan rápida Sin ti no sé, yo ya puedo vivir No sé, yo ya puedo vivir Si te acordarás hoy de mí Cada noche sueño que tú estás conmigo Que vuelvas a sentir tu voz Y tu piel Tan pequeña es tan rápida Si un día no sé, yo ya puedo vivir Tan pequeña es tan rápida Si Riorda Si, si, sin ti no sé Si, si, sin ti no sé Yo ya no puedo vivir Siento que me lo encontrará La mujer como tú otra vez Uhuranchississississississississississississississississississississississississississississississsdie